Fue un bajo después laguna Con el tiempo se hizo ir, el río le fue arrimando Tierra y agua, sábados es vida Don Pedro la vio creciendo, mientras sus hijos crecían Se van yendo río abajo, esos hijos de la Luisa Hay que entender esta vida, sabemos, me decía Siempre algo nos da este río, pero hay veces que nos quita Y el río pasa, lleva, algo nos deja Y algo se va Don Pedro se fue apagando, como fueguito de chicas Quedó prendido a las redes, una fiera amanecida Y su alma de camarote, boya entre azules crecidas Es eco de ausencia el rato, monte y cielo vieja Luisa Habiendo criado tantos hijos, la fuerza es pan en la isla La isla que trajo el río, río que nos da y nos quita Y el río pasa, lleva, algo nos deja Y algo se va Y el río pasa, lleva, algo nos deja Y algo se va Y el río pasa, lleva, algo nos deja Y el río pasa, lleva, algo nos deja